Hola, hola chicas En este vídeo os voy a enseñar una cómplita que he hecho de Aliexpress que es un torno de uñas Yo he visto uno que es muy parecido a Coral Sun Nails en su canal, que lo recomienda muchísimo porque es silencioso, pequeñito y funciona muy bien Bueno, me venía así La verdad es que me ha llegado en dos días que yo he flipado un montón porque de Aliexpress normalmente en dos días no te llega a casa y bueno, venía así y en una bolsa de plástico como si fuera un sobrecito el típico que es con un poquito de burbujas pero de plástico y la verdad es que viene muy bien empaquetado me costó 26 euros y lo he comprado porque estoy pensando en sortear un torno y quería ver si este merece la pena para regalaros uno no sé, decirme al final del vídeo si os ha gustado el torno y si queréis que lo sortee y próximamente pues haré un vídeo y os indicaré si os sorteo esto o sorteo otra cosa todavía aún no lo tengo cerrado y no sé qué voy a sortear bueno, pues lo voy a abrir esto todavía no lo he abierto así que no sé ni siquiera si funciona o si no viene así ah mira, unas pegatinas de estas estas de regalo porque no las he pedido vale, para que le dejes una buena puntuación que la verdad es que sí porque el envío ha sido muy muy rápido estoy aquí en el suelo para grabar mejor un pedal que bueno, yo esto no lo utilizo nunca no me apaño y no me gusta el brazo del torno que como veis viene todo encima dentro protegido vale, se cierra y se abre girando el primer torno que yo tuve no tenía este sistema simplemente la encajabas a presión y la verdad es que desde que probé este tipo de torno de mango que giras y engancha la broca mucho más fácil la verdad es que lo prefiero prefiero este tipo de de mango a otro porque deja la broca y está totalmente segura y no se mueve bueno, ese es el típico enganche esto para colocar el torno que tampoco lo utilizo normalmente los acabo perdiendo o tirando vale, las típicas brocas que de estas, pues yo que sé tendré un millón ya yo no sé cuántas tengo de esto la típica de de las limas barril bueno, de estas no tengo muchas la verdad quizá les ha que utilizar utilidad y aquí no hay nada más vale, pues seguro esto y esto también como veis viene en burbuja uh, pesa poquísimo bueno, pues mis primeras impresiones la verdad es que pesa muy muy poco y bueno, os voy a enseñar y os voy a comparar con el otro torno que tengo que es inalámbrico y así más o menos veis el tamaño vale este es el pequeñito que bueno, como veis tampoco es gran cosa que por cierto pesa mucho menos este que este viene así lo único que este tiene un diferente enganche a estos que son los típicos bueno, viene el cablecito la ruleta derecha o izquierda esto me imagino que es para encender y apagar ah, mira esto es para colocar aquí esto y el torno bueno, esto la verdad es bastante práctico aquí para colocar brocas que esto me gustó muchísimo cuando lo vi esto para seleccionar si lo quieres con la mano o con el pie que ya siempre es con la mano y bueno, vamos a encenderlo a enchufarlo a ver si funciona aquí estaría encendido y bueno no funciona si lo tenemos en la velocidad baja a ver y aquí pues la verdad es que es bastante suave aquí tiene más fuerza y bueno como veis tiene bastante y la bajita es muy bajita para la zona de la cutícula lo apagas y tarda un poquito en apagar enciende y enciende a tope vale bueno pues la verdad es que bastante bien no es muy ruidoso voy a comprar una con este este lo bueno que tiene es que lo puedes llevar a cualquier sitio lo malo es que suena mucho más y la velocidad mínima es bastante alta bueno mira los voy a colocar aquí para que veáis un poco el sonido de como como vibra a ver voy a encender esto y lo voy a poner a la mínima ahí bueno como veis es poca o sea y esta mirad la mínima y bueno básicamente por eso quería comprar este porque este para la zona de la cutícula me gusta pero tengo que hacerlo como mucho más lento y con muchísimo más cuidado que si tuviera una velocidad un poco más bajita la verdad es que tiene buena pinta ya os contaré cuando lo pruebe y esas cosas es bastante barato este claro me costó un poquito más caro parece que tiene al menos el material con el que está hecho parece de mejor calidad este parece un poquito de peor calidad incluso esto al agarrarlo lo que pasa es que pesa muy muy poco yo creo que con esto se va a trabajar muy bien esto al moverlo hacia los lados no se mueve que yo por ejemplo el primer torno que compré no lo sabía y me venía defectuoso es decir esto en vez de girar sobre sí mismo giraba sobre sí mismo pero hacía así entonces iba haciendo como hendiduras y huecos en la uña que eso la verdad es que está bastante mal y yo no lo sabía y pues bueno eso te va creando y te va haciendo un poquito de daño en la uña a ver voy a abrir esto voy a poner esto que encaja bastante bien la aprieto y no sale voy a probar a hacerme la zona de la cutícula un poquito hacia el otro lado un poco más bajo bueno pues la verdad es que sí que se trabaja bastante bien aunque no creo que lo hayáis visto que se ha desenfocado un poco y bueno pues nada chicas ya cuando me haga el relleno que pronto lo tengo que hacer utilizaré este torno espera que lo apago que si no no oís utilizaré este torno y os contaré qué tal yo de momento me ha gustado mucho la primera impresión así a ver pues luego lo que dura lo que todo eso porque a ver si lo compráis y a los dos días ya no funciona o se quema pues como que no sirve de mucho que tenía ahí el pie espero que os haya gustado el vídeo y recordar si queréis que os sorteo un torno como este dejádmelo en los comentarios porque estoy pensando en hacer el sorteo y no sé qué cosas por ejemplo preferís o necesitáis me gustaría que escribierais en los comentarios en plan yo necesito no sé lo que sea por ejemplo esmalte semipermanente yo necesito torno yo necesito lámpara y pues más o menos para hacerme una idea porque me gustaría sortear algo que os fuerais a utilizar y que necesitaréis realmente no me gustaría por ejemplo sortear algo que quien lo gane le vaya a quedar en el cajón y no lo vaya a utilizar pero bueno aunque también eso vosotras sabréis si el sorteo os merece la pena para apuntaros y si veis que no o que lo tenéis o algo pues simplemente no os apuntáis y lo dejáis para otra chica que lo necesite más bueno pues nada lo dicho me ha gustado muchísimo el torno lo sacaré en próximos vídeos y nada chao nos vemos en los próximos a a Gracias por ver el video.